Cincinnati le ganó a San Francisco, en ese partido Sandoval dio cuadrangular, cerró una base y pichó en ese encuentro, la primera vez desde 1905, andaba a Dios por el mundo, cuadrangular, cerró una base y también lanzan el partido, pero fue una derrota, eso no sucedía desde 1905. Porque en estos días Cíndegas la sacó y ganó una cero, eso nunca había pasado en la historia de los perros, el conejo boxeo, y entonces en Cincinnati los tres jugaron al tres picheo, unas abejas con un lío, y ¿qué es lo que está pasando? Los ocho cuadrangulares de los Toyers de Los Ángeles en partida inaugural. Oh, sí. Exacto. Es rara la temporada, muchas cosas que están sucediendo. Que por cierto, perdónenme, perdónenme, yo sé que es Grandes Ligas, pero en el plano local, la semana que viene es la asamblea de la Confederación del Caribe, ¿verdad? El 14. El 14. Pero es verdad que México y el IRD no quieren a Pollo Herrera, me enteré de eso, sí, es oficial, no lo quieren. No. Oficial. Y es un pleito bueno, pues son dos abogados, Vitellio y Mil, pero es así, está clara la posición. Hay un tema, va a estar interesante la asamblea porque lo que escuché, me dijo alguien que el licenciado Pollo Herrera entiende que él tiene un voto de ese empate, pero que no es para quedarse. Eso va a estar bueno, pero el IRD en México no lo quiere. Pero el carguito es bueno, entonces. Bueno. Tiene 28 años ahí. En nuestro país, bueno, está Toqui Herrero, como me dijo un amigo, y yo estoy de acuerdo con eso, los únicos 30 años malos aquí fueron los de Trujillo. O los 20 y pico de Barajal. Esa familia le gusta. Después de ahí, los únicos años malos fueron esos. Sí, porque... Porque mire, ese cargo tiene que ser bueno. ¿Cuánto duro el hermano del... No, 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 pero el presidente admítan. Admítan, ¿verdad? Entonces... No, pero ya déjalo ahí, oye lo que te dije. Manito quiere también, ahorita quiere que lo podamos... Pero está claro, el rey de Venezuela. Por el otro lado, creo que la demanda de los socios al Licei, creo, ¿verdad? Que alegaron o que alegan fue un excluido de manera irregular, pues eso ya se deposita de hoy a mañana. Es el dato que tengo. Es el dato que tengo. De hoy a mañana. Ay, van a seguir con el... Creo que son dos demandas. No, 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 no. Lo que pasa es que la justicia no camina a vapor. Y usted no puede presentar algo para que se lo tumben. Se lo cocinen también. No, no, entonces... Pero han estado preparando eso, alegando, repetimos, que fueron excluidos de manera irregular de la membresía del Licei. El presidente del Licei le dijo al Caribe, el ingeniero Alcina, que han sido movimientos normales y que ellos no han hecho una redada. Pero del otro lado, donde está Eric Raful, pues ellos entienden que sí y se han tomado su tiempo para presentar las demandas en lo civil. ¿Verdad? Es el civil y comercial, ¿a qué se dice? Diría un abogado. Continúe, ingeniero, discúlpeme. 248 victorias para Sisi Sabate. A Victoria ayer frente de los Yankees de Nueva York. Ayer frente al equipo de los marineros de Seattle. Se va a meter en 250 y 3000 ponches. Exactamente. Tiene ahora mismo Andy Zabatia. Zabatia, 250 triunfos. Y ya tiene 3.007 ponches. Zabatia, Zabatia, Zabatia. Además del tercer surdo en la historia, eso uno se ve todos los días. Claro que sí. Carton y Randy Johnson. Él es Zabatia, yo votaría por él para hacer la fama. Los antiguos peloteros lo ven como un Zabatia. Sí, 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 sí. Y él se ha manejado bien. Recuerda que ahora hay algo a favor del que se ha comportado. Tiene un whip de 1.25, no va. No, no, pero Zabatia era un cabeza caliente. Y él lo hizo con los Yankees. Él era un cabeza caliente. Pero no, tú sabes. Ah, ok, no, no, no. No estaba en el colito de la ayuda ni eso. Pero tiene malas pulgas. Es difícil de dañar. No, no, y él se dio, no. Él le gustaba. Con el otro, con el gordito de los Yankees. Sí, sí. Él es socio de Hidalgo. ¿El socio? De Hidalgo. Bueno, fue una crítica reiterada de mi compadre Hidalgo. No, 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 espérate. No, pero mi compadre Hidalgo en Puerto Rico. Nomás le faltó ese calo con tenes. ¿Cómo? Sí. Tuvo. Ay, que ese coro es difícil. Zabatia tuvo amores con la. Ese coro. No, el señor me iluminó, no, el señor me iluminó, no, 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 el señor me iluminó jamás. No, no, el señor me iluminó, no, no, el señor me iluminó, no, no, el señor me iluminó, no, no, el señor mayor ya. Y por poco se, y el Najarro se dio el domingo y por poco se le, se va lejos el juego. Por poco. Te salvé de, te salvo de, imagínate. Tablita con laude me salvé. Un abrazo a Nilsa Mercedes, donde quiera que esté. Pero ya la edad lo ha hecho usted. Tú sabes quién es holofero en Shilling también, para mí es holofero, ¿para qué? Exacto, la boquita de él. Sí. Los Yankees siguen ganando. No, pero los Yankees, mucho, mucho crédito y respeto a ese equipo. Definitivamente. Voy a hacer una bendición, tiene el 10 para la calle, la sacó ayer. Sí, sí. La sacó ayer. Cuando Héctor Cuadrangular empujó tres carreras, ya ese equipo ahí haciendo lo que tiene que hacer, definitivamente. Sabato entonces lanzó cinco entradas y el relevo ha estado muy bien también, que es otro punto favorable para el equipo de los mulos del Bronx. Entonces perdió Boston, el equipo de los mellizos de Minnesota ganó el partido. Ocho carreras a cero frente a los azulejos de Toronto, ocho a cero. Ahí el dominicano Nelson Cruz conectó tres imparables, se fue de 5-3. Está en 304 Nelson Cruz. La Toski para que lo tomes en cuenta. 3-0-4. 3-0-4. Qué bien. El Vlague Herrero Jr., el Vladito, se fue de 3-0. 152 está bateando Vladito. Entonces se fue en blanco. Blanqueada ayer también del equipo de San Luis sobre los filas de Filadelfia. Filadelfia no ha estado bateando, ha estado un tanto inconsistente con ese bate. Marcelo Zuna se fue en blanco en cuatro turnos en el día de ayer. Por el equipo de los filadelfia, Gene Segura de 4-1. Está en 337. Mr. Gene Segura, Michael Franco se fue de 3-1. Está bateando 256. Bryce Harper se fue en blanco. Está casi casi dando corrientazos, Samuel. Está en 2-26. Le faltan 6 para que le hagas en 2-20. Ahora mismo está barato, está barato, está barato. ¿Cuánto es el límite de turnos o de partidos que de acuerdo a los nacionalistas dueños del equipo de Toronto deben dar a Vladimir Guerrero Jr.? No, todavía. Todavía, todavía no. Hay que recordar que él puede ser bajado. Un mes. Yo le daría un mes. Un mes. Un mes desde cuando lo subieron, un mes a partir de ahora. No, no, desde cuando lo subieron. Desde cuando lo subieron, un mes. Tiene 9 partidos. 9. Yo le daría 10 más. 9 partidos. Tiene ya 33 turnos. 10 más. Vamos hablando de 70 turnos. Yo le daría 50 o 60 turnos más. Para que vea. Si no, le van a buscar la vuelta, que se salió aquí, se salió allí, un descansito mental y que regrese. Exacto. Él es un muchacho y eso le puede afectar. Exactamente. Ayer, victoria de San Diego. Perdóname, es importante con ese tipo de jugadores. El aspecto psicológico también. Claro. Es importante quién lo tiene debajo del ala, ¿verdad? El under the wing en inglés. ¿Quién está con él? Porque eso es bueno. Porque esa persona lo alienta, ven a trabajar, no te lleve de eso. Que lo mismo, si hay muchos compañeros ahí que le digan, oye, para antes todos hemos pasado por esa. Eso es muy importante, ese aliento que reciba. Pero lo malo de ahí, Jansen, es que no hay un caballete. Ese es un buen punto. No hay un caballete ahí. Por ejemplo. No, olvídate, dominicano, no hay un caballete. Pero, por ejemplo. Porque en el caso de él, ayer se dio dos ponches. O sea, a veces que tú te estás fallando, pero le das bien a la bola. Tú vas a encontrar el hueco, pero eso no se está viendo. Que al principio estaba haciendo eso, no estaba ponchándose. Pero en los últimos partidos se ha estado ponchando en demasía, por decirlo de esa manera. Sí, sí, eso es un buen dedico. Pero te voy a poner un ejemplo rápido. El caballete, me imagino que lo tiene a él, es Stroman, es un piche. Y no es lo mismo por el idioma también, a ese punto iba. No es lo mismo tal vez tú tenés un tipo en la banca. Vamos a poner un ejemplo, que José Reyes estuviese ahí todavía. No, pero Vladi habla inglés, él no es tan... En el caso de la comunicación, él le lleva al papá en eso. El papá no hablaba. Con el bate. Bueno, entonces ayer Robinson Cano se fue en blanco. Pero el papá no tuvo ese debut que tuvo él. Es que poco ha tenido ese debut que tuvo él. No, exacto. También. Victoria 4-0 de San Diego sobre los metros. Robinson Cano se fue de 3-0, está barato. 2-40, está bateando Cano. Entonces Manny Machado se fue de 4-1, 2-37. Es 200, es decir, lo que gana cuarto, el único que está dañando el momento, se llama Maitrao, que está por encima de esos niveles a nivel de promedio de bateo. De esos números. Pero 2-37 está machado. Framir Reyes se fue en blanco en tres turnos. Manuel Margot de 1-1 con una carrera anotada con todo el núcleo de jugadores dominicanos que accionan en el equipo de los padres de San Diego. En Houston montaron un show. Correa dio cuadrangular, Springer dio cuadrangular. Ese equipo está difícil. Y en el caso de Correa lleva 16 partidos ya. Ese equipo está... Alino conectando... Ese equipo está nasty. Por terreno de nadie, sí, muy nasty. Señores, esos son unos peloteros. Mira, la sacó Springer, la sacó Correa y la sacó Robinson Chirinos. Tú sabes que hay de Altuve, ¿verdad? Sí. Son peloteros. Altuve que hizo que un niño casi se desmayara ahí. Se le acercó a un niño, ya usted sabe. Peloteros. Se le acercó a un niño y le dijo al niño, tú eres de mi tamaño, eres grandelilla. Y él batea con el garrote del Capitán Cabernícola. Un bate así. Y le den la que pita. Sí, porque tú habéis todo el tamaño de Altuve, ¿verdad? Pero un garrote que batea con un bate. Con el garrote del Capitán Cabernícola. Y palea. Ese equipo es difícil. El Capitán Cabernícola. Sí, tú me recuerdas. Sí, tú me recuerdas. El Capitán Cabernícola. Bueno, él tiene ese garrote. ¡Cabernícola! Pero él le da que... Es un equipazo, ese equipo de Houston. Mira, Houston, los Dodgers. Los Dodgers tienen dos equipos en uno. Ganaron ayer los Dodgers 5-3. No, no, no. Es que este Dodgers tiene dos en uno. Ese equipo lo que pasa es que ha chocado en las últimas dos series mundiales. Como son la cosa de la pelota. Dos equipos inspirados, con buen picheo. Porque como estaban Berlander y compañía en esa serie de ellos, que se fue al máximo. Houston y... Y Boston. Sí, Boston. Pero los Dodgers tienen dos equipos en uno. Dos equipos en uno. Milwaukee. ¿Usted a quién está, Nasti, también? Minnesota. Sí, está jugando muy buen bici. Y me preocupa José Ramírez Atosco. Sí, porque... A Samuel le está preocupando desde hace rato. ¿Desde agosto pasado? Hace rato que Samuel me habló del hombre y me dijo desde agosto. Me enseñó inclusive una información. Pero claro, pero eso se vio claramente en enero. El año pasado, dos meses últimos de temporada fueron un fracaso. Ahora. Por eso perdió el MVP. Exacto. Ahora, las ligas te ajustan. Ellos te encuentran. Te encuentran. Sí, 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 sí. Te encuentran por donde es. Y yo no sé. Pero yo como que lo estoy viendo algo como más llenito. Lo vi en un juego ahí. Tengo que hacer un... Una verificación del físico, ¿verdad? De 5 a 3, victoria de Milwaukee sobre el equipo de las nacionales de Washington. Ahí no hizo nada Christian Jelich. Un amón imparable, por si acaso. De 4 a 1 ayer con una carrera anotada para Christian Jelich. Entonces, victoria de los medias blancas de Chicago ayer. No, pero fue un paseo. Nueve carreritas apenas, nueve carreras. Tú sabes lo que pasó ahí, ¿verdad? Que Trevor Bauer, que le gusta el can, puso un tuyo antes del juego. Diciéndole a Anderson al show y que no me tire el bate, porque él se molestó la otra vez. Y entonces le entró los o no de una vez. El palea, el muchachito, el Anderson de los medias blancas, el palea. Primera victoria de Iván Nova. Sí, desde hace rato. Uf. Uno y tres. Pirata. No ganaba un juego. No ganaba un juego. Mira, tú sabes que Luis García está muy bien. Muy bien. Muy bien con los medias blancas. Se fue de 5-3 ayer, está bateando 299. Piquedita de los 300. Sí, 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 está bien. Ahí José Ramírez se fue de 5-1, está en 200. 200 está bateando Carlos Santana. 3-0-4 de 2-0 en el día de ayer para Carlos Santana. ¿Pero cuánto batea él? 3-0-4. Sí, él está bien. Sí, él está muy bien. Entonces, a nivel de lo que serán los partidos para el día de hoy, hoy martes la actividad en Grandes Ligas comienza a partir de las 6 y 10 de la tarde. Donde los Medias Blancas se enfrentan a los indios de Cleveland. ¡Ey, va mi hermano Lucas Guillolito! Va a lanzar en el día de hoy, Guillolito, por el equipo de los Medias Blancas. La verdad, gracias a todos. ¿Qué te estoy diciendo? Oh, bro, ¿cuántas veces tú lo escuchas a Guillolito? Jeffrey Rodríguez estará por el equipo de los indios de Cleveland. Searán contra los Yankees de Nueva York. Eso será ya a las 6 y 35. Entonces, a las 7 y 5 tenemos que Boston se enfrenta a Baltimore. También el equipo de Texas contra los Piratas del Pittsburgh. Ahí a las 7 y 7, Minnesota contra Toronto. Seguimos con Anaheim contra Detroit a las 7 y 10. A la misma hora, Arizona contra Tampa Bay. Tenemos que a las 7 y 40 Washington se enfrenta a los cerveceros de Milwaukee. 7 y 45 Philadelphia contra los Cardenales de San Luis. Ya a las 8 de la noche, Miami contra los Cachorros. 8 y 10 Kansas City contra Houston. Uyuyuy, 8 y 40 San Francisco contra Colorado. También tendremos a las 10 de la noche ya en la costa. Cincinnati contra Oakland. Atlanta contra los Dodgers. Y el equipo de los metros de Nueva York contra los Padres de San Diego. Los partidos para hoy en las grandes lignas. Para Carmelo Moquete, Polanco se fue de 5-3 con cuadrangular incluido Jorge Polanco en la victoria de Minnesota, 8 por 0 sobre Toronto. ¡Gracias!